hola muy buenos días mi gente y me veis a fatiga corriendo tengo que ir a trabajar el problema que quería bajar ahora al banco porque tengo la libreta del banco pues ahora que me acuerdo vacía y a mí me gusta mucho pues mirar por la libreta así que no sé si me atenderán o no y antes tengo que ir a comprar también necesitar trabajar aunque me vayan a buscar en coche así que voy a cien por hora porque me queda poco tiempo para hacer todo lo que quiero hacer así que quiero decir buenos tardes no lo sé gente bueno saludos un saludino a toda mi gente así que voy a espabilando y ahora ya os cuento lo que me va a pasar por el camino siempre corriendo ahora nos vemos bueno gente aparezco por aquí a las mil de una noche las 11 menos 5 de la noche maya y maya que estás esperando cenar no cenaste yo no voy a cenar carne maya yo no lo tengo maya está ahí la chulina no la veis lo voy a enseñar yo ahí está esperando cenar ya hace no gente ya le tocó la cena mira se va se va a buscar a ver si hay algo nada que llegué a trabajar y ya viene de sacar a malla no grabé más a causa de estuve trabajando claro que estuve trabajando y acabamos de acabar la cena y yo hice para cenar para mí verduras en la freidora de aire en ese paquete de mercador por eso tengo aquí la freidora de aire a remojo porque también hice pollo claro pero ya no lo voy a comer entonces nada voy a cenar esto que ya tomó la ropa tendía y la tengo que quitar quiero no quiero estoy cansado estoy pero bueno la ropa limpia de hoy y una mancha de chocolate para hacer chocolate de un coraje que no veo así que voy a ver si esa la convence se echa ya porque está esperando a ver si le cae algo pero claro todos son tan generosos entonces voy a cenar a la cocina barrer un poco y esto lo dejaré para mañana gente porque ya es la hora de descansar de mi hora de relax pero sabe la pillo yo estoy viendo muy a tapón nerviosa entonces no sé cómo que valemos la noche con ella pues nada gente voy a ver si ceno y os enseño lo que voy a cenar y no sé si grabaré más o esperaremos porque son las 11 menos 10 de la noche y si por la mañana ya visteis a lo del banco y la libreta no la puede sacar porque había gente y va con la hora justa y clava así que nada voy a cenar un poco y a ver gente cambiaba me tenía que cambiar me tenía que hacer de todo pero no voy a cenar porque tengo hambre y ganas de un café de un café que no lo voy a tomar porque me parece que me estoy haciendo vista no lo siguiente porque ya tomé hoy hoy dos en casa cuatro y no la toma como café gente los 4 4 5 ya no quiero hablar más del tema 5 gente 5 menuda así que nada me voy a poner a hacer más 5 5 6 6 qué tal mi gente buenos días bueno ya veis que estoy preparando un cafetito pero este cafetito es el de las las 7 7 menos 4 7 menos 4 gente ya venimos de sacar a la doña está ahí va allí lo quiero saludar con la gente lo quiero decir buenos días eh voy a tomar este cafetito eh para y luego me voy a echar un ratín hasta las nueve por ahí déjame, os quiero colocar un poco mirad me dijo Aurora un vecino que lo de la planta era un gusano que había que comía las hojas y eso que tenía yo que me hacía tierra que dé su caca entonces, ¿qué me mando a echar? antimosquito que se lo eche bien por todas las hojas voy a abrir la ventana me he cerrado la ventana y para matar el gusano así que vamos a proceder a ello me da una pena de la planta con lo guapa que la tenía, gente procedemos a ver si me queda creo que basta no sé si la mataré no sé si la mataré bueno, yo hice el procedimiento Maggie, ¿no te gusta el procedimiento, no? pues ahora pues ahora a esperar los resultados porque me da una pena bueno, pues lo dicho nos vamos a tomar aquel cafetito Maggie como huele ahora y me echaré hasta las 9, 9 y media pongo el despertador y así hago porque todos los días a madrugar escucháis, tengo la lavadora puesta ya ya madrugué para poder poner la lavadora para ahorrar algo en la luz que como está la vida ahora que nos tengamos que ceñir a esto y os quiero dar un beso a todos, a todos que os preocupáis mucho que me cuide que os doy un beso muy grande que mi fase es de mi enfermedad a ver, tengo que estar controlándome si yo veo que tengo muchos emborrajes guíes muy largues pues sí yo ya me voy mirando que yo tengo enemia continuamente por causa de mis plaquetas entonces claro muchas veces estoy súper agotada pero mi vida continúa y estáis ahí vosotros papoyame tengo a mi familia tengo a mi doña Tecla entonces yo tiro para adelante como los de Alicante como los de Alicante y y nada eso nos vamos a tomar el cafetito y nos relajamos otro poco más de mayo pues ahora sí que huele estás a gusto ahí es patarradina ahora los vecinos no se van a quejar porque ahora los vecinos ponemos la lavadora a de esta manera de vivir espero que no suene mucho gente es que que mira que ahora ya llegan las navidades llega la contribución y llega otras cosas más así que bueno me tomo el cafetín y luego nos vemos gente ah una cosa muy importante si es nuevo por aquí te gusta lo que ves yo soy Pamela y mi canal es Pamela Maya te suscribes das a like campanilla compartes y comenta y comenta gente ahora sí voy a tomar cafetín y acostarme un poco mira la gente no se puede ser más guapa ahí trajinando estamos hechas un poquitín pero mira ella en su parte de su mantita destrozando todos sus muñequitos como no lo voy a creer gente si me enamora me encanta me relaja bueno pues aquí estamos un poquitín hasta las nueve nueve y media descansando aunque no duerma pues estoy aquí viendo un poco youtube traficando un poco con el móvil o mirando a doña tecla bueno pues qué delicade gente bueno nada voy a ir a descanso un poco gente hay mi gente que ya me levanté y que os quería enseñar lo que os dije de la sudadera que la ve con con el punto mate estaba llenita de sangre llenita llenita sobre todo las mangas de hacer así bueno y es que ni un rastro ni un rastro gente ningún rastro de sangre yo les voy a enseñar para que lo veáis que yo quede tan sorprendida como vosotros bueno nada me levanté las nueve y media son las diez y cuarto puse otra lavadora ¿por qué? porque lo que yo miro traía que lo más caro es de nueve a diez lo paso a las diez más diez y cuarto acabo de poner otra porque aquella cesta de la ropa no se me no se me acaba de vaciar tenemos llegando viaje al ayuntamiento y mirad que tenemos aquí en Potra pero la tía se quiso tapar yo me levanto que estoy con seis sentas y me levanto con un frío porque la ventana está abierta día y noche y yo no sé por no la cerramos y me dio por taparla y ahí está la chulina ahí que atrapa se atrapa voy a ver si estuve limpiando antes otra la lavadora bien porque de la ropa de trabajar mi hombre como trabaja con brea con grava como quiero con asfalto pues tengo que entrar bien ya se me está quedando la goma como una creta y no se me quita me está dando una rabia ay es que está más bien también bueno y ahora voy a recoger la ropa que tengo que colocar como la que te grite mañana para que se temblase un poco la dejé aquí doblar pues la voy a enseñar no tengo nada hecho todavía ya os aviso para que temblase entonces os lo voy a enseñar lo tengo ahí colocadito todo todito todito y ahora mismo me voy a poner a recogerlo y a guardarlo en el armario eh y a ver si me pongo ya en modo función porque pasada mañana eh hija que te están dejando esa gente y no te dejan dormir la mañana pero mira Dios mío ya veis que voy a tener serenata así que no sé si te da la ventana y y a ver si nos dejen tranquilos tienen que hacer su trabajo yo no digo nada así que nada voy a ponerme eso en plan espabilina no no todavía me voy a tomar ahora otro cafecito gente tengo que ser un poco de de buena persona si no no espabilo vale bueno pues nada ya os cuento bueno gente me falta solo quiero pasar la mopa un poquitín cuando venga y quiero acabar de tender la ropa me veis ahora son las doce menos cuarto y vamos a sacar a doña maya voy a aprovechar que hoy voy en coche entonces estoy más relajada pues esto me lo tuvo hasta aunque corre que te corre ¿dónde está mi chulina? vamos ahora vamos a la calle mi hija claro ella quiere ir a la calle quiere mimos dile a la gente lo que me hiciste ¿eh? díselo a la gente ¿qué le cogiste a la mamá? ¿eh? ¿con qué le marchaste tú chulina? ¿eh? hay gente estoy desayunando tranquilamente ¿eh? y la chulina y la chulina ¿eh? me robó la tostada ¿eh? me la robó cuando me di cuenta ya veo la chulina ¿eh? ¿eh? mi madre mía mi madre mía 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 a la venga vamos que te perdono vamos venga pues eso gente la tía va y me robó la tostada estábamos aquí yo aquí desayunando en la mesa y ya y todo entendió bien eso que mira dónde quedó la marca ahora que lo veo y luego con un poco de que ha sido con esto mira con que lo limpio vamos espérame que me desenrolla mucho me desenrolla mucho con esto gente ¿sabéis que bien me queda la tapicería? estés estos colchones que son colchonetes que son gordes y no me caben en la lavadora y cada tres por cuatro aunque les proteja mira ella se puso ahí conmelo esto ya del mercado ahora me bien voy a dejarlo aquí ya no lo voy a guardar para cuando venga chas 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 así que venga vamos pues nada me voy a llevar al mayo que está haciendo un sol de espatarrar nos vamos a la calle hasta ahora ya venimos del área venimos con una suela eché ahí el activo ahí a ver que actúe un poco y luego le doy tacata 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 a ver a ver lo que pasa vaya ya se empotó en la cama y yo lo que voy a hacer ahora mientras que actúe un poco eso voy a sacar la ropa de la lavadora y me voy a poner ahí que esta es muy alta a poner a tender a ver coger lo de la freidora de aire vaya pedazo de calor es que están se van religientes voy a sacar la ropa de la lavadora que la ve a ver sí tenía una mancha de chocolate y se quitó aquí tenía la mancha de chocolate y se quitó así que nada me voy a poner ahora a quitar esta ropa como para tenderla que enseguida me tengo que ir a trabajar gente ponemos aquí mira aquí me quedo ves tengo que meterlo tengo que meterlo mirándolo ahora aunque tengo que trabajar en esas lavadoras secadoras que hay que pagar moneda y voy a deciros una cosa mirad mirad la valleta estaba limpia que la coge limpia mirad mirad así que ya os contaré el cuento de la buena pipa bueno gente voy a ver si me voy cambiando y os comento gente y os comento ay mi gente que ya llegamos a trabajar voy a recoger lo que compré que se comprará algo me pesa la bolsa gente las 11 y y 5 a ver si voy a decir la hora mal que por la mañana dije la hora mal dije que era la 7-4 y era la 7-4 que luego me acordé voy a guardar y ahí una otra vez más compré unos bonos de cebra fui al Lidl a última hora madre gente esto ya está procesado una y he dejado aquí traje unos bananines también unos bananines 4 ya fui a última hora pues imaginaos ya estaba todo escogido bueno 3 por encima 3 bananines cogí pan de molde que estaba en oferta estaba 99 y bueno se ha gastado tengo poco pan vale compré esos galletes que nos gustan mucho el trato para el desayuno compré recambios de bolsa de espamaya también 3 me va a ir 99 céntimos compré una docena de huevos 1,95 no tengo el ticket gente madre mía compré el agosto que debe estar derritiéndose bueno a mí me gusta no me gusta muy derritiéndose y este ya de tiranesu había poco que escoger había este y de de estacho de tiranesu eh yogures de strachela que subieron valían unos 70 por lo menos unos 70 unos sobao también vale lo mismo 1 hay uno hay hay gente esto me dio una tableta de chocolate de 74 a mí eso no me gusta pero bueno como ya dieta como dicen dieta dieta y lo último y más importante un chuchis para mí ni menos pues esto yo lo que compré no compré más ni menos voy a recoger esto y me voy a poner a cenar gente voy a cenar arroz blanco que sobró mi hijo mi hijo nada más sobró madre vea cuánto un poco de arroz que que me preparo con con atún o con algo nada voy a recoger esto y prepararme la cena gente porque si no tengo hambre la verdad que tengo hambre vengo ahora bueno después de coger ya esto ahí me voy a cenar el arroz solamente arroz con tomate en tu corazón porque tengo un hambre tengo un hambre estoy cansada así que voy a comer esto como a quien se ponga me voy para la cama estoy agota 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 gente así que nada creo que voy a despedir aquí el vídeo igual luego me como un poquitín de lo que tuvimos para la nevera no lo voy a meter lo metemos antes porque si no lo metes si lo metes si no lo dejo ahí mano a mano no debería pero bueno lo voy a comer y os lo contaré otra cosa que os quería decir encontré esto en un armario y le falta algo aquí ¿para qué es esto gente? mira no sé lo encontré en el armario yo esto no lo creo ni lo que tenía y yo no sé aquí falta algo no sé o lleva a atornillar y colgar ¿será para colgar en el baño? ¿será para colgar en algún lado? no sé es que me voy a preguntar si no si no encuentro utilidad pues de momento tomo el tío la botella pero no me gusta aquí así que no sé si sabéis para que me puedo para que se utiliza me lo decís y si me gusta pues me lo quedo y si no pues me deshago de ella bueno gente gracias por estar ahí un día más como siempre os digo beso y nos salamos hasta la próxima